¿Qué pasa compitrenos? Hoy compañeros es un día triste, es un día lamentable porque se ha confirmado la versión 1.1.3 que ha borrado, ha volatilizado todos los glitches, menos alguno. Parece ser que todavía es posible saltarse paredes pero esto, os preguntaréis, ¿es útil? Pues puede serlo, la verdad es que puede serlo y vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Os preguntaréis. Pues vamos a comprobar si todavía es accesible, conseguible Shaimin en este juego, ¿vale? Ahora mismo yo no sé cómo llegar hasta él con el truco de salirse fuera de las paredes y tal que ahora os pondré por pantalla pero hay un truco, hay un truco. Entonces, con ese truco seguramente la gente se pondrá a investigar a muerte y ver si es conseguible Shaimin. ¿Estará o no estará? Pues os lo vamos a comprobar ahora. Pero antes os voy a enseñar las notas de la actualización para que sepáis qué es lo que tiene. Tampoco es que haya cambiado mucho, ¿vale? Básicamente, como veis, han arreglado cosas para un gameplay más placentero. Ya está. Como veis, esto es un poco lamentable, ¿vale? La primera versión fue obligatoria del día uno de salida, básicamente para conseguir arreglar la música y el juego incompleto que nos habían vendido que sigue incompleto, ojo, pero bueno. Luego se dieron cuenta de que estaba el juego jodidísimo de que tenía mazo de bugs y en dos semanas, así bastante rápidas, arreglaron bastantes de ellos, pero no todos. ¿Por qué? Porque no hicieron bien el testeo, no hicieron bien las pruebas y eso fue lamentable. Y ya por último, pues tres semanas más tarde, esta vez han tardado bastante más, debe ser que han metido ahí pues cosillas, han testeado bien. Yo creo que aquí ya han testeado bien, yo dudo mucho que vuelvan a sacar bugs. Si sacan más bugs, de verdad, o sea, sería increíble que hubiera glitches de clonación y cosas así, que no hayan fixeado todo. Porque yo creo que esta actualización no solo trae un fix del glitch de menú, sino que debe traer también un fix del glitch de clonación. Un fix, o sea, ya profundamente que todos esos escenarios no puedan ocurrir y el juego crashee o algo así. Porque si no lo han hecho así, yo creo que ya se les está yendo la maldita cabeza. A ver, ¿qué han hecho aquí, chicos? ¿Qué han arreglado? Pues muy sencillo. Os voy a enseñar algunas de las cosas que han publicado en Twitter. Parece ser que cuando has terminado de... ¿Por qué se ve poco? Espera un momento, ¿puedo bajar esto hacia abajo? O sea, ¿puedo...? Sí, vale, para que se vea. Para que se vea el Twitter, ¿no? Cuando se te acaba el repelente, pues ahora te dice que se ha acabado repelente en vez de solo poner... ¿Se te ha acabado algo? ¿Quieres usar otro? Un aplauso por ese fix maravilloso. Y el otro fix que han hecho ha sido que cuando te encuentras con Pokémon en el subsuelo, si os fijáis, es más complicado golpear con ellos. Fíjate si vuelvas un gilipollo. Que es que no reacciona. O sea, estás a un milímetro, estás atravesando su malla y aún así no empieza el encuentro. Es un poco... Se han pasado, yo creo. O sea, es que esto... Ilka, no dais pie con bola, macho. O sea, es que... Es acojonante. Pero bueno, vamos a hacer una cosa y es... Vamos a verdaderamente comprobar, chicos, si Shaimin sigue o no sigue. Como veis, yo tengo una partida guardada donde estoy justamente con Shaimin, con nuestro amigo Shaimin, que no lo he capturado, ¿vale? Y me gustaría comprobar si este bicho sigue en la versión 1.1.3. Entonces voy a guardar partida aquí mismo. Vamos a guardar. Ahí está. Y vamos a iniciar partida, pero actualizando el juego. Que yo no tengo las actualizaciones automáticas, por tanto, todavía no lo he actualizado. Y como estoy en Shaimin, vamos a comprobar si sigue estando este precioso bichito. Así que 3, 2, 1... Chavales, ya lo tengo actualizado. Versión 1.1.3. Vamos a comprar... A comprar... A comprobar definitivamente si Shaimin sigue o no sigue en esta versión. Vamos allá. Espero que funcione. ¿Te imaginas que ahora peta el juego y vuelve? ¡No! ¡No! ¡F en el chat! Chavales. Se han cargado a Shaimin. El Shaimin, el chasquido de Masuda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! Últimamente en los vídeos me estoy llevando bastantes fails, ¿eh? O sea, es increíble. Es increíble. Pero bueno, eh... Vale, pues ya sabéis, chicos, que si, por lo que sea, conseguimos llegar hasta aquí con el glitch ese de atravesar paredes, Shaimin no va a estar, chavales. Yo creo que ahora ya habrán hecho bien el tema de que si activas el evento de Shaimin, entonces spawnea a Shaimin. Y si no, pues no. Porque la verdad es que era lamentable. Pero bueno, no pueden impedir que el que ya lo haya capturado lo tenga y lo disfrute de su gameplay normal y tranquilo, ¿vale? Eso ya... Eso ya no nos lo quita nadie, chicos. Vale, por si hay alguien que no me cree, si hay alguien que dice ¡No, es que claro! ¡Lo has capturado! ¡Y por eso no sale! No, compañero. Estoy en la versión 1.1.3 que es la de la actualización, ¿vale? Es que yo ya me anticipo a los haters, me anticipo a todo porque ya es que no me creo nada. Y mira, te voy a enseñar que no lo tengo ni en la Pokédex, ¿vale? La Pokédex, ¿veis? ¿Veis? No está. Bueno, es que no sé qué he hecho. Aquí es el 492, si no me equivoco, y no está. No está. No está. No está. Que no sale. Que es verdad. Que esto es confirmado. No sale 100%, ¿vale? Ya está. ¿Todos tranquilos? Todos tranquilos. Así que nada más, compañeros. Perdón por este vídeo tan raro porque ha sido un vídeo de, bueno, de review, ¿no? De que ya no hay glitches. Es muy poco probable que haya más, la verdad. Soy totalmente sincero. Pero bueno, la comunidad siempre es increíble. ¡Pah! Ahí estaré yo para enseñároslo y para compartiros y explicaros todo lo que haga falta, hermanos. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!